Y de Javier Monsalves vamos a pasar a conversar con el alcalde de Cabrero, el señor Mario Guierque, quien ya está con nosotros conectado. Alcalde, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, Francisco Parra. Gracias por preocuparse de nuestra hermosa comuna de Cabrero y poder estar comunicados, por supuesto, con la región y el mundo a través de TVU. Gracias nuevamente por recibir nuestro llamado. Alcalde, a ver, están entrando en cuarentena total, retrocediendo una noticia que genera debate porque hay quienes la reciben de buena manera, una cuarentena para evitar que aumenten los casos, pero esto también trae efectos colaterales y es por eso que hay quienes también están en contra de este tipo de medidas. ¿Cómo la recibe el alcalde esta cuarentena total para Cabrero? Bueno, la verdad las cosas que hemos hecho todos los esfuerzos necesarios para poder bajar las cifras, para poder mantener, ¿cierto?, la seguridad de todo el territorio, pero los esfuerzos lamentablemente, si no van de la mano de la autoridad sanitaria, de los propios encargados de la fiscalización, lamentablemente mucho no se puede hacer porque los municipios no tenemos facultad para la fiscalización en el sentido de hacer sumarios sanitarios, eso está en mano directamente del personal de la Seremia de Salud, y también se han visto complicados ellos para poder acudir a todas las comunas si se comprende. Pienso que ahí se debiese inyectar más dinero para poder tener más personal que pueda generar más presión en aquellas personas que no usan mascarillas, que no tienen distanciamiento social. Hoy día estamos, la verdad, colapsados y eso ha generado que las cifras hayan aumentado. Pero vamos a seguir haciendo los esfuerzos necesarios para bajar los números. Esta noticia la tomamos sin duda con mucha tristeza porque los principales afectados de esta cuarentena total son nuestros comerciantes, son aquellos informales que no pueden salir hoy día a vender sus productos, aquellos formales que no son de primera necesidad y van a tener que estar un mes sin vender sus productos. Y también no hay que dejar de mencionar el territorio de los actos del LASGA que lamentablemente no se ha tomado una decisión adecuada y certera para poder apoyar a nuestros vecinos que hacen turismo durante todo el año. No es posible que nuevamente, cierto, estemos restringidos en Cabrero y en la Comuna de Los Ángeles haya libertad de poder generar turismo. Eso pasó, por supuesto, con Los Ángeles también. Cuando ellos estuvieron en cuarentena, nosotros estuvimos en fase 2 y pudimos generar turismo. Entonces, son cosas que pasan que uno no las comprende, la verdad, y que pone, nosotros ponemos a disposición todo nuestro trabajo, todos nuestros funcionarios para poder apoyar el turismo, pero no pasa por nosotros, ¿ya? Y sin duda esta cuarentena afecta directamente a nuestros comerciantes, tanto formales como informales, a quienes les estamos apoyando desde el municipio con distintas iniciativas, cierto, y propuestas que les estamos haciendo para enfrentar este mes de confinamiento total en la Comuna de Cabrero. Sí, llamó la atención y lo informamos acá en detalle, lo de los artesanos del Salto del LASGA, ya con tres comunas ahí que tienen que ver con eso y con algo que era bastante cómico, esto de cruzo el puente, qué sé yo, me paso para el otro lado y no estoy en cuarentena, me voy para el otro lado y sí estoy en cuarentena. Eso no es nuevo, ya se viene reclamando hace semanas, ¿qué pasa que no puede haber una solución? ¿Está fallando ahí el diálogo con la autoridad local o esto ya tiene que ver con el gobierno central? Mire, la gran mayoría de las decisiones vienen del gobierno central y ustedes lo saben muy bien y la comunidad también lo comprende. Estamos viviendo en un país centralizado por décadas y ese centralismo nos tiene asfixiados, nos tiene agotados a quienes vivimos en comunas tan pequeñas como las comunas de la provincia del Vido Vido. Por eso hemos hecho el llamado a todas las autoridades que puedan visualizar los territorios de forma distinta. No es posible, por ejemplo, comparar una comuna que se vive con una calle, que en un sector existe cuarentena, en otro sector no. Acá estamos hablando de turismo, estamos hablando de que hay personas, vecinos, que trabajan todo el año para poder sacar adelante sus familias, para poder avanzar en la vida, pagar sus deudas. El turismo es importante para todos y creo que con protocolos, ¿cierto? Y sin duda, con fiscalización, que es algo súper importante, podemos avanzar para mejorar las condiciones de todos quienes hacen turismo y sin duda para todos nuestros comerciantes. Ahora, alcalde, habló... También, una cosa importante, Francisco, el Ceremi mencionó que el ministro iba a entregar nuevas medidas y yo confío en que eso pueda llegar lo antes posible. Creo yo que el Ceremi de Salud también se la está jugando por su región. Él vino a Cabrero apoyar y eso lo quiero valorar y lo quiero agradecer. Cada vez que hemos estado en dificultad, él ha estado presente y la semana también estuvo con nosotros, entregando la información, dialogando con los vecinos y él también informa que ha presentado informes de acuerdo a los relatos de la región para que el ministro pueda tomar decisiones y pueda seguir apoyando a la región con todos los conflictos que estamos viviendo hoy día, con nuestros emprendedores, con nuestros comerciantes establecidos, con los informales y sobre todo hoy día con el sector de los actos de laja que se está viendo, pero muy afectado, producto de esta cuarentena total y de los cambios de fase que vamos teniendo durante esta pandemia. Y yo espero que el ministro pueda tener noticias positivas para nuestra gente porque son cosas muy pequeñas, son cosas muy fáciles de solucionar. Por ejemplo, hoy día no queremos que la gente salga de su hogar. Pero resulta que un vecino, por ejemplo, del sector rural, que no tiene internet, que no se va a poder conectar nunca porque vive solito y llama por decir algo a un taxista para que el taxista amigo le pueda hacer la compra en su delmercado, el taxista no puede entrar a comprar porque no tiene el permiso que permita poder entrar. Lo que tendría que hacer es ocupar su propio permiso. Entonces son cosas súper simples que se pueden mejorar y se puede avanzar de mejor manera para enfrentar este confinamiento en la comuna de Cabrero y así muchas otras cosas que estamos planteando para que nuestros vecinos no se estresen, no se desesperen y podamos resistir sin ningún problema en este mes que vamos a estar confinados. El día de ayer hablamos con los taxistas también de la comuna y les planteamos la posibilidad de hacer delivery con todos los emprendedores que hoy día no van a poder vender y de forma unánime. Todos los taxistas de la comuna de Cabrero le han dado en el dedito, alcalde, vamos a solidarizar, vamos a apoyar con nuestros emprendedores que no van a poder salir a la calle a vender y ellos van a vender su producto y nosotros los vamos a ir a buscar y los vamos a ir a dejar y le vamos a recargar el costo a la persona de Concha. Sí, a ver, referente al tema del Salto del Laja porque es un tema muy importante, es un polo turístico, pero a ver, usted ha dicho en otras entrevistas que no quiere que la gente vaya a Cabrero de otras regiones. El abrir el Salto del Laja completo provocaría que turistas llegaran, ¿no podría ser eso contraproducente? O sea, lo que hemos dicho que las personas que lleguen a la comuna de Cabrero por supuesto tienen que llegar con todos los resguardos que permita la autoridad sanitaria para evitar mayores contagios. No podemos pensar que el turismo solamente se puede vivir con las personas del propio territorio. Aquí la gente, por supuesto, necesita también tener espacios para poder estar con sus núcleos familiares. Aquí no estamos hablando de grupos de amigos, grupos de vecinos, estamos hablando de los grupos familiares y reducidos, es decir, el núcleo familiar que yo tengo hoy día es mi señora y mi hija, por lo tanto nosotros tenemos derecho a llegar a algún lugar y descansar y poder despejarnos un poco de todo el estrés que nos ha traído esta emergencia sanitaria. Pero si yo voy con más familia, con mi madre, con mis hermanos, etc., eso ya está generando un problema mayor porque hay más presencia de personas y hay menos forma de controlar... Sería para el grupo familiar, ¿cierto? La pandemia. El grupo familiar reducido. Por lo tanto, el turismo no se puede frenar y se tiene que hacer con medidas drásticas, pero con fiscalización, mi querido Francisco, porque si no tenemos fiscalización, por supuesto, esto se nos escapa de las manos. Hoy día, cuando vemos que no hay personal en los actos del Laja, por supuesto, llega cualquier persona porque no va a tener fiscalización. No sabemos si viene con COVID, si está en cuarentena, pero eso ya no depende de los alcaldes, no depende de los municipios. Eso depende netamente de la autoridad sanitaria y yo lo digo con altura de mira y con mucho respeto. Nosotros estamos prestando toda la colaboración, estamos poniendo a disposición funcionarios municipales, el vehículo de seguridad ciudadana, coordinado con nuestros carabineros, la policía de investigaciones, pero es la autoridad sanitaria finalmente la que determina las fases y quienes están en condiciones de poder controlar el movimiento de los territorios. Por lo tanto, el turismo se puede realizar sin inconveniente, con protocolos que realmente sean fiscalizados y eso depende de la autoridad sanitaria. Ayer en el informe COVID apareció Cabrero con un caso nuevo y 42 activos. Falta el informe de hoy, ya eso se va a entregar más adelante. Para saber un poquito y complementar lo que estamos hablando de la situación de Cabrero, quien retrocede hoy a cuarentena total. Usted habló de fiscalización. Fíjese que acá se reclamó mucho el tema de la falta de mayor fiscalización por alcaldes de comunas que son del Gran Concepción, más grandes, con mayor cantidad de habitantes, Talcahuano, Concepción, San Pedro. Pero lo que se ha visto últimamente es que hay más fiscalización. No lo que se requiere quizás, porque no hay personal, qué sé yo, pero sí hemos visto acá controles que no se veían antes. Escuchando las palabras suyas, al parecer esto puede ser muestra de un centralismo interno en la región. Porque acá sí se ha visto una mejora en fiscalización, cosa que no se ve en Cabrero, alcalde, por lo que usted me dice. A ver, nosotros tenemos fiscalización. En ningún minuto he dicho que no existe fiscalización. Pero poca. Lo que estoy planteando es que falta más fiscalización. Nosotros hoy día tenemos presencia de militares, tenemos presencia de la Ceremi, de la Policía de Investigaciones, de todas las gentes que están apoyando, pero falta más fiscalización. Ese es el punto. Y yo creo que ahí apuntamos a la falta de personal, que el personal también puede estar en cuarentena, puede estar con COVID, puede estar con contactos estrechos. O sea, también hay que entender que ellos pueden tener ciertas dificultades para entregar el apoyo que todos los municipios hoy día están solicitando. Otra cosa importante, dar más facultades. Siempre lo hemos dicho, la facultad de poder fiscalizar. Hoy día un funcionario municipal lo único que puede decir es recomendar. Es decir, vecino, póngase la mascarilla, vecino, con distanciamiento social, sabe que no tiene el permiso, tiene que volver. Bueno, si la persona no hace caso, continúa, porque no tenemos la autoridad. Entonces, ahí yo creo que la autoridad sanitaria debiera trabajar en poder entregar facultades, en poder orientar, en entregar las herramientas necesarias para que nuestros funcionarios también puedan salir a la calle y ejercer este trabajo de fiscalización. Pero ojo con esto también. Los funcionarios tienen toda la voluntad. El alcalde lo ha dispuesto así. Pero también tienen que estar con la presencia de carabineros, de la policía o del ejército. Porque si no tenemos el apoyo de carabineros, por supuesto que no podemos hacer mucho. Y usted, Francisco, me entenderá que hoy día muchas veces hasta carabineros le cuesta hacer su trabajo de fiscalización por las faltas de respeto, porque a lo mejor no respetamos ya la institución. O sea, ¿qué le queda a un funcionario municipal que solamente tiene el corazón y el deseo de poder entregar el apoyo en esta cuarentena y en este COVID-19? Hoy en la mañana se empezaron a colocar estos controles sanitarios, que van a durar dos semanas. Hay uno en Agua Amarilla, otro en Agua de la Gloria, y en otros lugares de la provincia. Sabemos que ustedes son de la provincia de Bio Bio, pero ese tipo de medidas serán de gran ayuda o son más efectivistas. Son buenas, son muy buenas, Francisco. Ah, le parece que aportan. Súper. Mira, nosotros lo que hemos dicho que lo que se necesita en la región son cordones sanitarios. Es permitir que no entre ni salgan personas que no tengan su permiso para poder circular. Hoy día vamos a tener, y esto lo dijo el Ceremi, yo se lo valoré enormemente, porque hay esfuerzos también de todos, de la Ceremi, del Ejército, de Carabinero, para poder controlar ciertos puntos. Por eso va a existir un control estricto por dos semanas en el peaje de Santa Clara, en el peaje de Las Maicas, por el sur, y en el sector de Agüita de la Gloria. Eso permite que no haya movilidad desde el sur y desde el norte hacia nuestra provincia, y eso es tremendamente positivo. ¿Cómo quisiéramos, Francisco, poder tener facultades para tener cordones sanitarios comunales y facultando a los propios funcionarios municipales para que en conjunto con Carabinero y la Policía de Investigaciones que están en las comunas poder controlar y que no ingrese y no salga nadie que no tenga permiso? Eso no está facultado hoy día, nosotros no lo podemos hacer. Por lo tanto, aquí llega de todos los lugares. Fíjese, Francisco, que la Comuna de Cabrero se ubica en el centro de Chile continental, en el centro de la región. Tenemos las dos carreteras, que es la Cinco Sur, la 146, expedito para todos para que puedan llegar. Tenemos muchos supermercados, tenemos mucho comercio, por lo tanto, está llegando mucha gente de Guillon, de Yungay, de Los Ángeles y de otras comunas, incluso del propio Concepción, que vienen y aprovechan de visitar y despejarse un poco. Y eso, por supuesto, ha generado que las cifras puedan ir aumentando. ¿Cómo quisiéramos controlar aquello para poder bajar las cifras? Porque esto no es un chiste. Aquí hoy día están lamentablemente falleciendo vecinos. Tenemos 12 vecinos fallecidos y muchos complicados ya en el Hospital de Los Ángeles. Y eso nos duele en el alma y eso lo queremos frenar. Y la única forma de frenar es pidiendo a la gente que comprenda que estamos en una pandemia, que necesitamos usar mascarilla, necesitamos el distanciamiento social, salir solo si es necesario, no invitar personas de otros lugares que puedan venir contagiadas y dejar el dicho acá en la comuna de Cabrero. O sea, esto es un trabajo de todos. No solamente del alcalde, del municipio, salud, sino que de todos los vecinos que comprendan que hoy día por la irresponsabilidad de muchos estamos confinados totalmente y esto genera por supuesto un estancamiento en nuestros emprendedores y en nuestros formalizados que no van a poder estar vendiendo durante todo este mes. ¿Cómo se ha aportado el vecino de Cabrero? ¿Han tenido denuncias de actividades donde se reúna gente más allá del número permitido, el comportamiento de los más jóvenes? ¿Cómo está la actitud que han tomado los vecinos de Cabrero? Pero me imagino que este retroceso a cuarentena se debe a muchos factores pero también a la actuación de las personas que viven allá. Así es. Lo que pasa es que Francisco, nosotros le hemos tomado ya el ritmo al COVID-19. Yo le quiero recordar en marzo cuando recién llegó la pandemia a Chile y empezaban a llegar los primeros casos a nuestras comunas, prácticamente eran desconocidos, queríamos que no estuvieran en la comuna, queríamos cerrar nuestras fronteras, teníamos un caso y todos desesperados y ¿dónde estaba el caso? Llegamos a cinco casos, recuerdo muy bien que informamos en un envío y todos desesperados, todos querían saber dónde estaban los casos para aislarse, para ver por qué llegaron acá, los insultaban, o sea, eso pasó en todo Chile. Hoy día pasamos los 100 casos en la comuna de Cabrero y es normal porque hemos aprendido a vivir con el COVID-19. Lo que no hemos aprendido es que este es un virus mortal que está lamentablemente teniendo decesos prácticamente todas las semanas. Pero entonces hay un relajo, hay un relajo. Por lo tanto, antiguamente había un confinamiento total, hoy día la gente ha aprendido a vivir con este virus y lo que no ha generado problema es que existen los cumpleaños masivos, existen los asados, existen las pichangas, existen los clandestinos, existen fiestas, no podemos decir que no, porque lo que ocurre en Santiago o que sale todos los días en la prensa o lo que ocurre en las grandes ciudades también ocurren en las comunas más pequeñas, pero obviamente no salen en la prensa porque somos comunas pequeñas, pero eso la verdad que no importa. Lo que importa es que efectivamente han ocurrido situaciones en donde hemos visto irresponsabilidad de algunos vecinos, hoy día uno sale a la calle y vecinos que están sin mascarilla, no hay distanciamiento social, no hemos aprendido todavía que debemos cuidarnos y que es tan fácil. Hoy día, Francisco, aquí no hablamos que un bichito me picó y me contagié, aquí hablamos de que un ser humano llegó a mi hogar o llegó cerca de mi persona y me contagió, por lo tanto, somos nosotros los responsables de que esto siga aumentando o los responsables de que esto se frene y vaya bajando, pero lo veo muy complejo en el sentido de que la gente está también cansada, está estresada, esto es normal porque somos seres humanos, queremos visitarnos, queremos compartir, por eso hay que seguir haciendo esfuerzos, yo me alegro que ya estén llegando algunas vacunas y se esté visualizando que hay vacunas que están avanzando más que otras, o sea, espero en Dios, yo soy muy cristiano, espero en Dios que pronto podamos tener la vacuna para poder recuperar el mundo. En honor a la transparencia, hay un reclamo ingresado a la Seremia de Salud por una reunión con adultos mayores y se le nombra al municipio de Cabrero a su figura, ¿cuál es su versión de eso? No, eso es falso, no tengo versión, o sea, no tengo ningún antecedente de lo que usted me está planteando, hasta el minuto no me ha llegado ninguna denuncia y si hay alguna denuncia es totalmente falso porque como municipio estamos dando el ejemplo, somos los principales impulsores del autocuidado y le quiero recordar también Francisco que en estas fechas van a llegar muchas denuncias falsas, muchos diálogos que no tienen ningún sentido a la realidad porque también estamos enfrentando un periodo municipal y por supuesto vamos a ver muchas cosas similares a las que usted está planteando. Alcalde, le agradezco esta comunicación con Canal TVU siempre gentil con nuestro llamado, que le vaya muy bien, hasta la próxima. Francisco, gracias a ustedes, un abrazo a todos los que están trabajando detrás de cámara que hacen un trabajo importante para llevar la información a toda la región y pedirles nomás a todos que se sigan cuidando de este COVID-19. Un abrazo, muy buenas tardes. Buenas tardes, ahí estaba el alcalde de Cabrero, Mario Guierque, conversando con TVU 12 horas.